Estas viendo pasión del barrio, la pasión con sabor. El Guarachero llego, el Guarachero, el Guarachero llego, el Guarachero llego. Allí está la amiga Miriam, y bailando en medio lado, con un tumbao arrebatado, no hay otro igual en el poblado, en su tumbao. ¡Dale! El Guarachero llego, el Guarachero, el Guarachero, el Guarachero llego, el Guarachero. ¡Primera Guaracha! Viene bailando en medio lado, con un tumbao arrebatado, no hay otro igual. Hoy nos acompañan los indumbables de la Morelos, los orinos dominantes de los hermanos, en el igual en su tumbao. Y caralito el Pitus, con la vigente de Somoripa. ¡Eso! ¡Ah! El Guarachero llego, el Guarachero llego, el Guarachero llego. ¡Échale esa voz! ¡Chula la tropeta! El Guarachero llego, el Guarachero llego. ¡Dale! El Guarachero llego, el Guarachero llego. ¡Dómate el ser! El Guarachero llego, el Guarachero llego. ¡Así iniciamos! ¡Suavecito, suavecito! ¡Suavecito, papá! ¡Allí están chiquis y la chiquis banda! ¡Toda la gente que nos acompaña! ¡Gemelos atlóxicos! Estás viendo Pasión del Barrio. ¡Eso! Miras las notas de mi niña. ¡Dicen! ¡El piano! ¡El piano! ¡El piano! ¡Oh! ¡Ah! Señoras y señores, estamos apenas iniciando haciendo la música sabrosa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale, sabor! ¡Mi canalito chino de sabedades! ¡Ya está gozando sabroso! ¡Dale, bonito! ¡Dale, bonito! ¡Ay, bien! ¡Sabor! ¡Bonita rueda! ¡Bonita rueda! ¡Eso! ¡Dale, sabor! ¡Eso! ¡Eres en el cabino! ¡Rolli! ¡Dale, bonito! ¡Dale, bonito! ¡Ebelos fantásticos! ¡Pegado con 10 estrellas! ¡ hipsa! ¡Eso luché! ¡Echale sabor! La primera huarancho para hacer de sí, dice Dale bonito Ajá Vaya caína Sabor Es bonito baila esa chamaca, eh Esmejada Oye El piano, el piano Bonita huaracha, bonita huaracha Ahí nos ha acompañado mi carnalito Memo Día, amable Sonido Día Allá están sonidos dominantes Ya están gozando sabrosos Vale El huarachero llegó Rumba a México Allá están amigos Carcas Eso es Bueno caballero Dale duro sabroso Dale bonito, dale bonito Hoy nos ha acompañado sonido para cangueros DJ Pelón, producción de CMP Hoy y siempre Eso es Estas son las Las cumbias Bolivix Dale Dale Camina Rolivix Se llama Proyecto Solidero Hoy nos ha dado un saludo esencial Toda la mano que ya está gozando sabrosos Sintonizas pasión del barrio Hola yo A mi yo A mi ni me pago El piano El piano sabroso El piano sabroso Ándale denis Eso Ya está gozando sabrosa Mi niña Hola mi gente que nos acompaña La urba rolvixera Urba Nanguera Esto Para todo mi decidad lago Chula huaracha Chula huaracha Así se llama El ingeniero Pilos Sude y sude No me acuerdo Chapaco Eje Códice Qué bonita huaracha Para iniciar la noche Para Prada y Carina Y Carina Martín Carrera Para toda mi gente de Cuerna Baca Morelos Hoy le mandamos un saludo Para su oído Mario Ya le mandamos un saludo A la sesión hoy Compatirse Mira que se va Mira que se va Toda mi gente que nos acompaña Mi gente de Cuerna Baca Morelos Cuantos winners Indeparables forever Toda mi gente de San Benito Esta noche Llegó mi carronito El Wallace Y su novia Su esposa Su amante Su detalle A darle igual a ese abrazo Se va Esta noche Rolly Bix El guaranchero llegó Eso Otra vez Chichiquis Diario Toda la chiquisueta Voy a mandar un saludo Ajá Tiene que me pague mejor Apágame güey ¿Cómo dice? ¿Miente se ve? No más No, qué poca madre Perrón A todos Dilebes ¿Cómo pueden dormir? Tremendas Tremendas Esta noche Rolly Bix Vámonos El guaranchero llegó Tremendas Tremendas Vaya que se va Vaya que se va Vaya que se va Sintonizas Pasión del Barrio Youtube El guaranchero llegó Para la banda que hoy